No me equivoco, como diría Milton Millas, se alcanza a ver de aquí, está en la avenida Perú, la atalaya de Chapira Eskenazi, el Angaroa que tiene un esquema, estos que tienen otro esquema, y el de Chapira Eskenazi se va escalonando con una serie de volumetrías muy complejas para maximizar su cara, cierto, de contacto, podríamos decir, con el horizonte. Vamos a ver, vamos a ver. Pero mira, lo que me interesa es que aquí, si se te fijas, cierto, aparece este frente, y aquí, la cara que da hacia la ciudad, te fijas, es totalmente distinta, y es la fachada de acceso y, podríamos decir, y servicio, totalmente distinta, ¿la ves? Sí, mira, a ver si encontramos una plaquita donde estén los arquitectos, parece que no, pero yo estoy casi seguro, mira, te fijas que ahí, ahí, estas que son, que son las logias, ahí quedaron un pelito bañadas, pero, pero estructuralmente el edificio está bien. Mira, qué fantástico este acceso, como de Miami del año 60. Está buena. Insólito, ¿no? Mira, qué interesante este del lado, compadre, mira la volumetría. Qué bonito, ¿ah? ¿Viste cómo también aquí lo que se está buscando es esa mirada que, por último, es a escoso, para buscar frente al mar. Para que todas tengan. Claro, qué bonito el edificio, ¿ah? Este, claro, este es Acapulco, y este es Angarroa, ¿sabes? Pero mira, qué interesante. ¿Lo ves o no? Este pareció al que vimos también ahí, frente a... Frente al... Al Capducales. Al estero. Claro. Claro. Este es buen edificio, pues mira qué entretenido. Es que el juego de volúmenes y de colores, mira como desde allá, cuando veníamos, el edificio tenía estos planos de color. Y sin embargo, lo mismo que pasaba con el que está al frente del estero, ahora, es que aquí, mira, el edificio es virtualmente transparente, mira. Oye, ahora, originalmente esto era en terraza y la gente la fue cerrando. Sí. Exactamente, eran terraza y la gente la fue cerrando. Cosa que yo no estoy muy de acuerdo, pero ellos podrán responderme el edificio en mí. Y hago lo que quiero. Y hago lo que quiero. Pero mira, mira qué bonito, mira qué bonito la composición volumétrica. Que incluso con los balcones llenos no se pierden. Mira, y aquí está la otra cara de la Angaroa. Mira. Mira cómo se escalonan, ¿ves? Otro más. Escalonado para buscar la vista. Y te fijas, y mira, y aquí al otro lado lo mismo. Qué bonito el edificio, oye. Qué fantástico. Oye, en el mundo de la arquitectura, ¿pasa mucho que un proyecto en el papel, después cuando está construido, es que te dice, pero es que yo no me lo imaginaba así. Y, como que al hacerlo... No, pasa eso, ¿no? Ja, 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 ja. Es que te pasa eso, tenés que rápidamente dedicarte a otra cosa, porque justamente la arquitectura y el diseño, entre otras cosas, lo que comparten son justamente su capacidad para proyectar. Acuérdate, es que eso es muy importante, la arquitectura y el diseño, ¿cierto? Las dos forman parte o se nutren de la cultura del proyecto. Y entonces, ahí me quiero, si queréis, detener un poco. Entonces, ¿ahí lo que significa proyecto? Imaginación. No. No. No, etimológicamente. Pro... Ahí te maté con la palabra etimológicamente. Etimológicamente, viene de project, que significa lanzar. Bien. ¿Sí? Pro. Pro, sí. Hola, hola. ¿Cómo le va? Me sigo, por favor. Pero es que le anduviste, le pegaste cerca, compañero, porque yectar es lanzar. Ah. Y proyectar es lanzar hacia adelante. Literalmente. De ahí que uno dice inyectar, eyectar, proyectar y lo más importante para la arquitectura y para el diseño, ob-yectar. ¿Qué es eso? Objetar. O ponerse, ponerse en contra. Y la arquitectura y el diseño produce objetos, objetos que lo que hacen es fundamentalmente oponerse a esa condición en la que estamos situados originalmente, que es la vastedad absoluta. La arquitectura y el diseño lo que hacen es que construyen una medida para que nosotros podamos vivir en el mundo. Ya, pero lo que está tratando de decir es que un arquitecto que no es capaz de imaginar y proyectar en su mente cómo va a terminar el edificio, en realidad está equivocado. No puede, no puede. Oye, mira, qué bonito esos balcones. Eso, no, pero espérate, si queréis ver un edificio realmente bonito, el que está allá atrás, mira, lo ves ese curvo, ese, ¿lo alcanzas a ver? Atrás de este horrible... Este, es claro, no, acá de... Un siglo de salud y frescura. Agua Mineral Jaüel. Súper Cerdo. Presenta Pulpa. Esta pulpa de Súper Cerdo está exquisita. Buenísimo. Muy buena. ¿La verdad? Te mereces una flor. ¿Una sola? Mucho más. Te lo van a agradecer. Súper Cerdo. Súper Cerdo. Descúbrelo. Deléitalos. Deléitalos. París. 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 En mi carrera, me he enfrentado a un gran enemigo. El clima. El sol y la humedad del ambiente pueden arruinar cualquier peinado en solo una hora. Por eso, Sedal y Yoko creamos un nuevo producto para terminar con este problema. Observa, es el primer producto en la historia de Sedal que protege tu pelo del clima. Todos los días, tu pelo a prueba del clima. Nuevo Sedal, Clima Resist, por Teddy Charles. Estoy concentrado. Yo también estoy concentrado. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la trini por allá? ¿Oye, mis zapatos de fútbol? ¿Oye, mi zapatos de fútbol? ¿Oye, mi zapatos de fútbol? ¡Cállate! Hay una peleta afuera. No lo vieron con la ventana, no lo vieron con la ventana. Espérate, ¿cuándo? ¿Por qué están llamando por teléfono? ¿Qué hay? ¡Famila! ¿Qué sabe que era el partido? ¿Por qué te enojáis? ¿Cuál es el problema que hay? ¡Oye, no estará así! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Mi edad casi lo olvidaría, pero a veces mi piel me lo recuerda. Está tensa, necesita estar nutrida. Nueva H3 Perfect, nutrición intensa de L'Oreal Paris. Asocia la fuerza a la entidad del procalcium y el poder nutritivo de la jalea real. Inmediatamente nutrida, mi piel encuentra un increíble confort. Yo lo siento, mi piel se alisa y recupera su consistencia. Nuevo H3 Perfect, nutrición intensa de L'Oreal Paris. Mi piel se ve y se siente saludable, porque nosotras lo valemos. La abuela fantástica de Zotrole presenta sus dos nuevos supersabores. Coco con salsa de chocolate y L'Ocuma Manjar con salsa de caramelo son fantásticos. Soprole, son el único cada día. ¡Le va a pegar, le pegó! ¡Se acaba de salvar, sí! ¡Chúfese! ¡Chúfese! ¡Ponga alguien que la meta adentro! ¡Yaguadón! ¡A la cancha! ¡Me parece que hay movimientos, Valdemar! Así es, el gordito ya está en la cancha, Claudio. ¡Están todos locos acá! ¡Pegan como 30 por lado! ¡Todos pegan aquí en el CDF! ¿Cómo va a jugar más atrás si apenas entró con 8 del alturo? ¡Uy, es la muralla china! ¡Qué barrera! ¡Se viene el Villarrío! ¡El rechonchito de 1, 2, 3! ¡Sí piensa en el venga! ¡Pero qué va a hacer! ¡Uy, que quiere no ser el rechonchito! ¡Acá está el niño! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Villarrío! ¡Todos juegan! ¡CDF! ¡Vivimos fútbol! ¡Juegue! A la mayoría de las personas les gusta quedarse donde están, pero siempre alguien trata de ser mejor y arriesgarse. Una historia de cambio e innovación que ha impresionado al mundo. Con diseño, tecnología y desempeño. El cambio total. ¡Gia! Ya son tres los ganadores de Chao Jefe. ¿Y tú qué esperas para decir Chao Jefe? Después del 5 a 0 en Barcelona, se viene la revancha. Solo en DirecTV. Real Madrid, Barcelona. DirecTV. Único con toda la Liga Española. ¡Jesús, va por allá! ¡Tú por allá! ¡Vamos! ¡Dios, cuatro! ¡El águila está en el nido! ¡Cambio! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! Ahora todo será lo que sea por encontrar los stickers de los pingüinos de Madagascar que vienen en los envases de Lonco Leche. Wats, Yogu Yogu y Chapeche. Ingresa al código cromo pingüinos.cl y participa por increíbles premios. Expresa tu lado sensual con la nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. Su fórmula Max Wear Blend cubre progresivamente tus pestañas, dándoles máxima extensión y curva por mucho más tiempo. Más seductora que nunca. Nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. En Monticello, después de pruebas y pruebas, inventamos la Rueda Atómica. La increíble rueda que te da una doble oportunidad de ganar millones. Y es como Mercedes vence en cada sorteo. Ven cualquier día de la semana. Inscríbete en nuestro club de privilégio. Ven, dí, obtén tus botones y participa. Hay más de 550 millones de pesos en premios a repartir. La Rueda Atómica se está esperando. Ven, dame una vuelta y ganas millones en Monticello. La diversión en Chanté. ¿Y caché que en el Dispare Usted, Dispare Yo? En la plena época de la dictadura. ¿Caché lo que significaba decir Dispare en esa época? Dispare, Dispare Usted o Dispare Yo. O sea, como que había posibilidad que uno disparara y lo otro. Era una revolución en esa época, una revolución. O sea, la CNI en la puerta los dos días. Preguntándome, ¿por qué usted le puso Dispare Usted, Dispare Yo al programa? La CNI en la puerta, ¿entendí? La CNI en la puerta, ¿sabes? Atrás de este horrible... Ese, claro, no, atrás de ese negro con amarillo, pues. El que está ahí atrás, curvo, ¿lo ves? Que va en la curva, sí. Ese es de Chapira y Eskenazi. Chapira y Eskenazi hizo muchas cosas. ¿Chapira y Eskenazi es como el Tegaset? No, no, no. Don Abraham Chapira Y Juan, si me equivoco, es que nace Rebeca, es que nace Ah, es una señora Sí Disculpe si no me acordé bien del nombre Hola, hola Entonces, ellos produjeron mucha arquitectura Y de muy buena calidad en Viña del Mar Y ese es uno de los conjuntos que yo quiero que lo vayamos a ver Y otro que está aquí en la Avenida Perú ¿Vamos? Vamos Mira, 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 qué cosa más linda esta fachada Que está surgiendo aquí De este edificio de Don Abraham Chapira Y es que nace, digamos Porque no es Don Abraham, es Chapira y es que nace Mira, lo que te quiero mostrar de esto De nuevo, esta lógica Como de maximizar el frente ¿Cierto? ¿Alguna vez tuvo intenciones de ver el mar? No, siempre estuvo tapado Pero es que tú en... Yo creo que no Yo creo que en algún momento tú ves el mar entre volúmenes Pero lo que me interesa mostrarte es como... Oye, pero como que se asoman y tiene unas curvas internas Qué bonito es, ¿eh? Claro, tiene como unos volúmenes que van asomándose Crucemos pa' verlo o no Sigamos por aquí, sigamos por aquí Mira, y lo que te quiero mostrar... Hola, hola Y lo que te quiero mostrar aquí con Perini Hola Federico te han aplaudido tanto hoy día Sí, qué amorosa la gente, oye Hola, hola Es que quiero, mira Quiero ir viendo cómo esta fachada curva Se va plegando Gracias por ver el video Gracias por ver el video